La Plaga de Sargazo La Plaga de Sargazo Aquí participa el cubano Raúl Tapia Tuzel, doctor en ciencias de los alimentos y biotecnología, quien contó ayer a EFE que su grupo comenzó su investigación en enero de 2017. Empezamos a recolectar Sargazo, un tipo macroalaga bastante compleja. Vimos su composición y comprobamos que tenía una alta composición de lignina, celulosa y hemicelulosa, señaló Tapia Tuzel. Los investigadores concretaron un pretratamiento con un hongo y comprobaron un incremento de un 30% en la producción de biogas. Los hongos son una potencial fuente para la producción de biogas y empezamos a trabajar con microorganismos nativos. Logramos el aislamiento de unos hongos que son degradadores de la lignina porque dicho compuesto es el que impide que las bacterias hagan su función para la producción de biogas, apuntó. El cubano enfatizó que la investigación está en fase de laboratorio, pero en las primeras pruebas obtuvieron 104 litros de metano, que es el gas que se obtiene. Esto por cada kilogramo de sólido volátil usado, que son aquellos compuestos que se degradan del sustrato. Pero además de esa investigación, el equipo de la unidad de energía del SICI está empezando a trabajar sobre la posibilidad de convertir esa biomasa en biotanol. En ambos casos, los biocombustibles obtenidos podrían ser utilizados en vehículos pequeños, quizás para la misma recolección del Sargazo. Para comenzar, la macroalga tiene que cumplir ligero lavado para quitarle residuos de arena, luego se seca, viene el tratamiento con microorganismos y finalmente, inicia el proceso ya en el laboratorio con temperaturas controladas. En el caso del Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, un grupo de estudiantes y catedráticos de la institución presentaron hace unos días a representantes del gobierno del estado un proyecto para obtener biodiesel a partir del Sargazo. El producto llamado Bioremar es un biodiesel de origen vegetal que funciona como reemplazo del gas de óleo de origen fósil. Pero además del combustible, su proceso permite también aprovechar glicerina para jabones, cremas y champú. Una de las ventajas es que el combustible vegetal reduce algunos efectos contaminantes ya que eliminan un 100% las emisiones de CO2 y reduce la producción de hollín entre un 40% y un 60%. ¡Gracias!